Bailalo, muevelo Abajo suque nada, la bella Abajo suque nada Abajo suque nada Abajo suque nada En las marquesines En las marquesines Pues a las marquesines La bella Cuidado que no te dé una sobredosis Del de papel Del del papel Del del papel Del del papel El del papel Perreal, Verreal, Perreal哦, Perrealó Perrealó Perrealó, Perrealó Perrealó, Perrealó 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 Descuna Perrealó Perrealó Rima chila من lo nuevo este reggaetopo Este sape mucho flor un matador para usted Así me dicen el que mata del que te quite tu japa Una dosis sobre dosis why Hola, hola, hola Hola, hola Veracorillo